Queríamos saber cuáles son los horarios en los que están vacunando a la gente, durante qué días. Hola, sí, buenas tardes. Estamos vacunando de lunes a viernes de 8 a 17, mañana que es feriado o no, y agregamos los sábados de 8 a 14. Estamos vacunando por el momento a personas mayores de 65 años y personas que tengan factores de riesgo como cardiopatías, enfermedades respiratorias, pacientes diabéticos, obesos, pacientes inmunosuprimidos y a niños menores de 2 años. Hoy comenzaron a las 8 de la mañana y ya son más de 200, decía yo, las personas que han pasado. Sí, sí, más de 250. Comenzamos el sábado, también tuvimos una cantidad de gente de 200 personas. ¿Está confirmado que en el día de mañana no se va a vacunar? No, por el momento no se va a vacunar por el feriado, pero sí arrancamos el miércoles, hasta el sábado. Muchísimas gracias. De nada.